Pensando, 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 pensando. Trujillo, tierra de nadie, con calles inseguras, donde se observa violencia, sangre y muerte. La noche del último domingo, sicarios acabaron con la vida de un empresario, socio de la discoteca Noso, ubicada en la prolongación Fátima, frente al centro comercial Real Plaza en Trujillo. Según información de testigos, dos sicarios llegaron a bordo de una motocicleta y ejecutaron más de 10 disparos en plena vía pública. El empresario, identificado como Nílder Marino Quiliche, jefe de seguridad, fue atacado en los exteriores del recientemente inaugurado local. A pesar de los intentos de auxilio, perdió la vida y dos personas más resultaron heridas, siendo trasladadas a una clínica. Tras este violento ataque, el concierto del salsero Tito Nieves, que estaba por iniciar, quedó suspendido. Los vendedores ambulantes, alarmados por el feroz ataque, optaron por resguardarse. Yo lo único que hice es salvar mi vida, meterte detrás de una camioneta para salvar mi vida, porque lo importante es mi vida. Esto se fue a recuperar, pero no. ¿Habría presencia policial en los exteriores al momento que estaban formando las personas? ¿Y seguridad local? ¿Seguridad? ¿Seguridad local, sí, pero policías no? ¿Por entre 12? ¿Cuántos disparos? La verdad que no. Ah, más de 15. ¿Cuántos disparos? ¿Ya había empezado la fiesta? Ya, ya había empezado. La Policía Nacional del Perú presume que este asesinato esté relacionado con la modalidad de extorsión, ya que según socios y familiares, la víctima venía siendo amenazada. Este nuevo crimen ocurrió en plena llegada del ministro del Interior, Víctor Torres, personal de criminalística. Continúa con las investigaciones del caso.